... Seguimos en Cierras Chicas TV y nos vamos hasta la localidad de Unquillo. Así estuvimos con Guillermo Vali, intendente de esta localidad, que nos habla sobre las diferentes acciones que se vienen realizando desde el municipio en materia de seguridad. Bueno, como sabrás, nosotros hemos tenido la visita hace poco del gobernador con su secretario, en el cual él ha prometido algún dinero como para hacer algunas obras acá en Unquillo, ¿no es cierto? Cordón Cuneta y el compromiso nuestro de campaña que habíamos formalizado de hacer un CAPS nuevo en Tortosa. Bueno, para eso nos visitó el gobernador y nos dejó la promesa de un dinero que, bueno, que eso lo vamos a abocar todo a esa obra en particular. El mismo día de la visita del gobernador, entregó vida digna acá para la localidad e hizo algún convenio con algunos microemprendedores del pueblo también. En cuanto a lo que viene ofreciendo el municipio para los vecinos en cuanto a la seguridad, es mucho y variado en cuanto a obras, en cuanto a estructura y en cuanto a gestión también. Nosotros hace 15 días, con el secretario de Gobierno, lo visitamos al secretario de Seguridad, el señor Gualdoni, el cual se comprometió a traernos algunas cámaras en Unquillo, lo cual ya ha sido efectuado, y con la policía hemos decidido ponernos en lugares estratégicos, a consulta de ellos también, para que pueda ser de fácil localización o que ellos puedan disponer de esas cámaras también. Te tengo que decir que en seguridad nosotros estamos trabajando y mucho, lo que pasa es que todo lo que hagamos va a ser poco para la seguridad hoy en estos tiempos. Y te voy a pasar a nombrar las cosas que estamos haciendo en seguridad. Nosotros hemos contratado una app nueva que se llama IBIS SOS, donde los vecinos se pueden anotar, inscribir, sumarse a eso, y que eso le da como una prevención al delito que está conectada simultáneamente con la policía y con seguridad ciudadana. Para eso nosotros tenemos personal adscrito a ese tema en particular, que cuando suena la alarma sabemos que la tenemos que atender y tenemos que dejar las otras cosas que tenemos haciendo y recurrir a ese sentido. También te quiero contar que en breve nosotros teníamos un dispensario aquí enfrente de la municipalidad, donde funcionaba un vacunatorio. Ahora ese espacio lo hemos destinado a hacer un centro de monitoreo, donde vamos a monitorear las cámaras nuestras, las cámaras de la policía, las ocho cámaras que nos dio el gobierno de la provincia y algunas cámaras más que vamos a sumar nosotros para cubrir todo lo que es la ciudad de Unquillo. Ahí van a funcionar las 24 horas el centro de monitoreo con atención permanente. Bueno, eso lo estamos armando. En unos días ya lo terminamos porque hay que hacer una inversión muy importante también ahí. También te quiero decir que nosotros estamos trabajando en luces en la ciudad, en limpieza de terrenos, con yuyos, con pasto alto, como para hacer una zona más viable y no darle lugar al ladrón, al caco que se esconda en esos lugares, para que de esos mismos lugares pueda estar espiando alguna situación en particular. Acá en la localidad hoy está funcionando un ayudante fiscal que funciona acá en la misma policía, donde hace más rápido los trámites judiciales, allanamiento y todo este tipo de cosas. También te quiero decir que desde la municipalidad nosotros estamos acompañando a la policía local en suministrarle todo lo que le haga falta, arreglo de vehículos, útiles. También junto con todo esto, nosotros hoy estamos arreglando los edificios de la policía, el que funciona acá en frente de la municipalidad, también en Divo, una posta policial y en la ruta E53, que hemos puesto en el viejo camino a Juárez Selman, una posta policial donde le hemos suministrado de todo lo necesario para que esto pueda estar funcionando. También estamos con los jueces de paz de la localidad de Vecina, trabajando el código contravencional. Están trabajando una vez por mes, están juntando y están tratando de elaborar las leyes para que puedan salir. Se han hecho reuniones con diferentes organismos del gobierno de la provincia de Córdoba, Deporte, Cultura y Seguridad, por supuesto. El gobierno de la provincia de Córdoba nos ha abierto las puertas y nos ha escuchado. Es más, tenemos en carpeta tres o cuatro proyectos que vamos a presentar ahora en estos días ante el gobierno de la provincia, en el cual ya nos han dicho que nos van a recibir, que nos van a escuchar. Junto con la entrega de cámaras que nos ha dado el gobierno, que son ocho cámaras, se han comprometido también a entregarnos un móvil y una motocicleta para seguridad ciudadana para que pueda tener más seguridad en nuestra ciudad. Completaremos cuatro móviles de seguridad ciudadana y dos motocicletas. Bueno, yo quiero invitar a los vecinos de Unquillo a que se sumen a esta app, que es importante, que es importante que vengan a la municipalidad, que nosotros les vamos a indicar desde aquí cómo sumarse, bueno, cómo participar desde su celular para tener una mayor seguridad y que nosotros los vamos a acompañar en eso. Pero para eso el vecino se tiene que sumar a esta app, se tiene que ir subiendo para que seamos más y que nos cuidemos entre todos. Esta aplicación también va a servir para que nos ayude a nosotros y le ayude a la policía para detectar las zonas de robo, las zonas de calor, las zonas más candentes en la ciudad donde se roba y nos va a ayudar y nos va a ayudar a todos nosotros para detectar, bueno, como ya te dije, las zonas más importantes donde se efectúan los delitos. Esto, de alguna manera, es lo que está aportando la municipalidad de Unquillo en estos momentos para tratar de solucionar en parte el tema de lo que es seguridad. Sabemos muy bien que todo lo que hagamos en seguridad va a ser poco y que la gente que sufre este tipo de robos se pone muy mal. Nosotros estamos trabajando con eso, con eso, para tratar de evitar todo este tipo de robos, que no lo vamos a evitar en su mayoría, porque este no es un problema de Unquillo solamente, es un problema de todo el país en este momento y de todas las sierras chicas y de todos los valles de Córdoba, te diría yo, de todos los lugares. Pero yo quiero transmitirle al vecino que no lo estamos dejando solo, que estamos trabajando y estamos aportando todo lo que haga falta para la prevención y para la seguridad de nuestro pueblo.